Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los motivos del homicidio del comerciante registrado en el barrio Farfán de Tuluá. Avanza el proceso de investigación por parte de las autoridades para esclarecer el crimen de un hombre de 55 años, ocurrido en la calle 25 con carrera segunda del barrio Farfán. Los desconocidos atacaron a su víctima que se encontraba en el interior de un establecimiento comercial en mencionado sector. En el hecho al parecer resultó una persona lesionada. La víctima fue llevada a mencina legal de Tuluá donde le practicaron la necropsia de rigor.